¡Declusiones fortalezas! Cuando se levantan desde el cielo los demonios, los brujos, el hechistero, mira, ahí está, vaya, en toda la balsa ciudad, y tú verás que los ciudadanos se quieren creer, ¡Van a creer! ¡Aleluya! ¡Quieren que dejarlo! ¡Quieren que dejarlo en serio! ¡Porque hay mal cabida! ¡¡Alveguos! ¡Aleluya! oh gloria a Dios bendito sea su nombre aleluya oh gloria a Dios ahora avanza avanza aleluya oh gloria a Dios bendito sea su nombre aleluya oh gloria a Dios bendito sea su nombre y Dios diciéndote oh gloria a Dios que te he entregado yes oh my God aleluya